Para que se vuelva a mirar, se unirá, y para que se fue, y para que días me afluirá, y que vila, la 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 ley. Voy a venir, voy a bailar, mi, 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 la 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 la, voy a venir, voy a apostar, mi, 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 la 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 la. Voy a vivir el momento, para entender el destino, voy a escuchar en silencio, para encontrar el camino. Y para que se vuelva a mirar, para que se vuelva a mirar, se unirá, y para que sufrir, para que se vuelva a mirar, se unirá, la 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 la. Voy a venir, voy a bailar, mi, 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 la 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 la, voy a reír, voy a apostar, mi, 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 la 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 la. Voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir.